Ataca Wanderer, viene Pais y puede ser buena, va para Rivero, cabezazo, Martín Rodríguez, Martín Rodríguez abajo, la sacó cuando se le metía en la ratonera, un buen desborde de Pais, mandó la pelota al segundo palo, Rivero el argentino cabeció contra el palo derecho y Rodríguez se estiró para mandarla al córner, tiró de esquina para Wanderer que llegó por primera vez en el partido, Toto. Y Rivero, gana de cabeza nuevamente en el área, esta fue de gol, eh. Centro que viene, cerrado, saca Cantera, toma izquierdo, le puede pegar, atención, lo viene a marcar Cándido, saca la pelota contra un costado, otra vez Cuagliata, gol, Aguirre, gol, le va a andar al Juan Felipe Aguirre, el colombiano Aguirre, después de una pelota que había quedado en el área, Nacional tiene problemas por arriba y por abajo para sacarla en cambio que ha llegado, y a los cuarenta y uno y medio, el centro por dos de Cuagliata, se anticipó el número dos, se anticipó Aguirre para con toque corto, mandarla adentro, pasa a ganar Wanderers, Wanderers uno, Nacional cero, Aguirre lo hizo en el parque Alfredo Víctor Viera. Cidra, la Giconexa, la más rica y natural, Cidra, la Giconexa de lo nuestro, lo mejor, respalda Botecas Valente, habrá referéndum contra todos los pronósticos como en Maracaná, gracias al pueblo, por la zaniga, Fenapes, otro golazo de fútbol por Galaxia. Señores, apareció Aguirre para anticiparse a todos, para amarnar la pelota al fondo del arco, que mal marcó Nacional, Cuagliata por dos, mandó la pelota al área, el colombiano dijo presente en el parque Viera. Y Nacional sigue teniendo enormes problemas defensivos, marca muy mal, en el sector central de la saga hay grandes dificultades, y ahí ganó de nuevo en el área Wanderers, había ganado un par de veces por parte de Rivero, esta vez vino el centro de Cuagliata y remató con pierre izquierda al colombiano para poner a Wanderers en ventaja. Gracias.